Estamos en el club, poseando con mi crew Ella lo mueve cuando se apaga la luz Saliendo de justo y ganando flu Me mira desde lejos, sabe que tengo actitud Y lo manejo como quiero, si esos negros me tiran la mala Yo toque lo cruzo y le corto todita la cara No me tiré en granada, si yo aplico mi barra Parezco Superman sin capa, salvando a tu guagua Y sigo fresco, negro te lo juro, este es mi mejor momento Y qué talento, qué talento que dicen que tiene el presto Vengo del ho, mami me apodan el Robin Pa' que los negros de la esquina se tiren un collie Y nos quedamos detonados, acá se prenden las flores Más nos queremos prensados Estamos bien locos, con voz de Don El Chufre Nos pegamos poco a poco Yo la coloco cuando nos juntamos con el broda se nos prende poco Y lo hacemos a la capela Vengo de la reserva para quedarme en primera Cocodrilo que de mercatera Vá y tenés cuidado que venimos con la crema Dicemos Vengo de la reserva en un café casi fe real La tengo a tu bitch pacheando con la correa Chequeaste blanco la forrea Mi cama es su pasarela Todo el mundo se pregunta qué mierda está pasando Que los negros del barrio lo tienen a dos bailando Ando con un piquete dego armando Ardo, no me tires y soplando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se juntaron los blancos para tumbar la casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya sienten la presión, no tienen como amenaza Me dicen bartender, usted no va a entender Como los dominos desde enero hasta diciembre Estoy en otra dimensión Traje flu de futuro pa' matar con precisión Estamos en el club, joseando con mi crew Ella lo mueve cuando se apaga la luz Saliendo de justo y ganando el flu Me mira desde lejos, sabe que tengo actitud Y lo manejo como quiero Si esos negros me tiran la mala Trato que lo cruzo y le corto todita la cara No me tiren granada si yo aplico mi barra Parezco Superman sin capa salvando tu guagua Ey, y sigo fresco Negro te lo juro, este es mi mejor momento Ey, y qué talento Qué talento que dicen que tiene el presto Ey, el bandido está en la casa, bitch Y con el presto Ey, del barrio a la escena Ey, léaste miki, si me lo veo, fuck, but Bic, bic